y tenía una actividad y una soltura increíble no te pasaste vamos a ir me recuerda a mi infancia a la siguiente a la siguiente película donde el hombre tenía ya tal nivel de fama que Robert Close un gran director de cine de artes marciales lo ocupó en Operación Dragón y aquí el compadre se luce porque demuestra la gran velocidad que tenía en sus puños vamos por favor mira parte como el templo de Cholín y Samo Jun que está muy joven ahí es el que lo reta es él Samo Jun que el otro sí sí señor cachate los muslos que tiene que parece un tranquilo pero son un fierro bueno dice que la gente lo toca decía bueno era lo mismo que tocar una perreta lo mismo duro no sería impresionante era todo el día así y ágil si no me quieren leer entonces mira mirálo aquí esos eran sus clásicos gritos y mira él mató a su hermana y él siempre comenzó a traspasar filosofías como esto ¿qué me importa que rompáis una tabla porque saca eso de mierda gracias dice las maderas no responden el tajo exacto y mira y aquí se ve la velocidad de su golpe imagínate 170 que uno me echó en la pierna mira ¡toma! anda para mí esa mierda bueno te pasaste mire y acá hace un lupsao con un chopsao son golpes de kung fu en chino mira lo rápido que es y ágil con todos los fibrosos maestro operación dragón considera como una de las mejores películas de artes marciales en un segundo un segundo está calculado le pegó tres combos así pero pero preciso contenta empatadas voladoras mierda pero atención la conspiración no se hace esperar cuando hablamos de brun lín porque quiero mostrarles la última película que alcanzó a filmar y que solo pudo ser estrenada eh post-mortem del cierto es una película ¿cómo se llama? cuando se estrena algo después de que alguien muere o cuando se premia bueno ya lo voy a llevar exactamente post-mortem post-mortem muchas gracias muy bien esto es el juego de la muerte y este sabe hasta lo que inventó otro juego de video se me ocurre algo donde el protagonista vaya avanzando por plataforma y cada vez haya un jefe más poderoso esos son los que son los juegos de video hasta el día de hoy los juegos de plataforma mierda me inventó Bruce Lee vamos entonces con un juego de la muerte y atención porque qué curioso porque en esta película en la historia del film él es un actor él interpreta a un actor que como la gente le tiene ganas lo quieren matar y simulan su muerte a través de una forma que es muy curiosa que tiene que ver con un descendiente mira vamos primero con la pelea con Karina Metuljabal ahí está él venció a alguien sube un nivel con el medio negro con el basquetbolista que es un discípulo maestro grandes compadres fueron sus discípulos porque él era famoso él todo era sus alumnos y él no sabe también dónde está el medio negro es enorme pero sin embargo en más de una ocasión el maestro Bruce Lee y su discípulo pelearon y el negro decía huevon era increíble era tan rápido que no tenía nada que hacer le sacó la chucha todas las veces mira mira es como le llega un poquito con todo el muslo mira aquí con Chuck Norris que le enseñó a ver esta técnica a Chuck Norris sobre todo para tirar alto mira ¿cachai? aquí estamos viendo aquí estamos filmando una película y atención porque esto es la verdad absoluta mira como que cae un foco como que alguien lo quería matar ¿te doy cuenta? entonces dicen Billy ¿se acuerdan de Kill Bill? ya vamos a estar hablando de eso atención ¿cachai? y aquí es como que le vienen a hacer ofrecimiento oye queremos que nos paguen una cuota te queremos meter en el negocio del tráfico y él muchas veces como era famoso los chinos lo querían ocupar como plataforma para su negocio ilícito ¿cachai? entonces él decía ni cagando yo no estoy pa' eso yo creo en el bien yo quiero liberar a la gente no encarcelarla y mira como él se negó estamos viendo la filmación del final de Puños de Furia y ya él tiene que filmar donde él salta una batalla y él le dispara pero le ponen una bala de verdad en una pistola esto es la película ¿ok? esto es la película entonces así logran matarlo la única forma de poder impedir que él siga deteniendo el negocio de la mafia esta es la famosa escena del final de Puños de Furia y mira quien diría que esto habría de pasar en la vida real maja mira en la escena real mira salta y lo que supuestamente todo leen es parar con balas de salva al colado se puso una bola de verdad fue un accidente y matar a su gran contrincante y lo van a ver y estaba completamente muerto ahora ¿cuál es lo curioso? esta fue la última película de Bruce Lee que se trataba de eso no murió de eso sin embargo años más tarde su hijo las minas lo adoraban el tipo era carismático amoroso reinquilibrado peleaba también muy bien y era muy simpático esta buena actora murió en la vida real de la misma forma que se trataba el guion de la última película de su padre o sea la cambiaron y nunca nadie va a enfrajarse nadie nunca lo supo explicar por favor la escena del cuervo gran película bueno te pasaste creo del gran Alex Project vamos el último monte la gente que vive estaba Brandon Lee y en la escena donde él se para alguien le dispara pero nadie entiende por qué y de dónde salió nadie fue a la cárcel nadie se fue a picarlo en la pistola había una bala de verdad Brandon Lee y lo van a ver y dicen oye ya voy a casar hasta el muerto de pasado y estaba muerto o sea el hijo exactamente pero todos copiaron la cárcel Brandon Lee inventó muchas cosas igual Brandon Lee era maestro la copia del guasón sí el de de Seth Leigh era igual bueno amigos míos para que se entienda maldición o no el hijo de Bruce Lee murió de la misma forma como estaba escrito en el guión de la última película que su padre alcanzó a Seth atención y por si acaso si alguno se pregunta en la relación de Kill Bill podemos ir tirando de apoyo el video mientras ustedes saben que hay todo un homenaje respecto a la película de Quentin Tarantino estamos viendo a la izquierda Juego de la Muerte y a la derecha Ahuma Thurman que usó el mismo kimono se dan cuenta hay toda una serie de homenajes pero atención ustedes saben por qué se llama realmente Kill Bill había una persona que era un productor amigo de Bruce Lee y que le hizo la vida imposible de hecho le quitó dos grandes proyectos ustedes saben que la serie Kung Fu la famosa serie Kung Fu con David Carradine se le ocurrió a Bruce Lee él inventó el amigo se la robó mira fue como Harry Potter él no tenía plata él salió recién del restaurante y dijo chuta necesito ganar plata y ya se me ocurrió voy a hacer una historia él escribió en un restaurante la presentó y dijeron bueno yo soy el protagonista yo peleo súper bien y dijeron uy bueno toda raja y además que estaba lleno los pensamientos que estaba en la serie y él dice ya estamos a llamar y pasan dos meses tres meses cuatro meses y de repente prenden la tele y dicen David Carradine como Kung Fu se la robaron ese güey se llama Bill su gran productor que lo cagó más de una ocasión y por eso Kill Bill y David Carradine es Bill en la película porque fue el que le quitó el papel exactamente sin embargo David Carradine no tenía la culpa sino el maldito productor amigos míos muchas gracias por un gran